Tu luz nos hace ver, la luz, tu luz nos hace ver. Buenos días a todos. Quiero dar las gracias por la acogida en esta diócesis de Sevilla, a este congreso y a todos los que venimos de otras diócesis, algunos como en mi caso desde Almería, pero creo que puedo hablar en nombre de todos los que venimos de fuera de la diócesis de Sevilla, de la ciudad de Sevilla, a agradecer y acoger esas palabras de bienvenida que tanto el señor arzobispo como el señor alcalde, el señor obispo auxiliar, el delegado de Sevilla, pues nos dirigían con tanto cariño y tanto afecto. Es una alegría y un gozo el reunirnos tantos aquí en esta mañana, en estos días, en torno a un tema realmente tan importante en nuestra Iglesia española y en nuestra Iglesia andaluza y en un terreno tan fundamental para esta propuesta, nueva propuesta y siempre la misma y actual, que es la propuesta de la evangelización y en este terreno tan especial de los centros de enseñanza, donde en torno al 70 y al 80% de nuestros jóvenes están en clase de religión. Sin duda, es una motivación importantísima, fundamental, para valorar la importancia que tiene esta asignatura y la presencia del profesor de religión, no solamente, como decía el señor arzobispo, como maestro y como profesor, sino también como miembro de la Iglesia, testigo de la fe, que trata de ir más allá de unos contenidos para descubrir a quien es la luz del mundo, la salvación de nuestra vida. No soy yo quien va a dar la conferencia. Disculpen que me extienda un poquito, pero la emoción me lleva a decir estas palabras. Quiero presentarle, aunque no necesitan presentación… Sí, sí, sí. Simplemente introducir al señor arzobispo don Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla, que nos acoge en nuestro anfitrión. Y a mi derecha está, no necesita tampoco presentación, pero el cardenal Fernando Sebastián. Es para mí un honor y una alegría estar a su lado, sobre todo por todo lo que significan para nuestra Iglesia en Andalucía y en España. Y yo cedo la palabra al señor arzobispo para que presente al señor cardenal. Muy bien, pues gracias. Efectivamente, para mí también es un honor y un gozo muy grande presentar en esta mañana ante todos ustedes al señor cardenal don Fernando Sebastián Aguilar. Él nació en Calatayud en el año 1929. Es religioso claretiano. Ingresó en la congregación de los misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María en el año 1945 y fue ordenado sacerdote en el año 1953. Obtuvo el doctorado en teología en el año 1957 en el Angélico de Roma. Previamente había estudiado un año en la Universidad Católica de Lobaina. La ocupación fundamental de don Fernando a lo largo de toda su vida ha sido la enseñanza de la teología en centros de su congregación y especialmente en la Universidad Pontificia de Salamanca a partir del año 1967. En la Universidad Pontificia de Salamanca, don Fernando fue decano de la Facultad de Teología, después rector durante siete u ocho años hasta que fue nombrado obispo de León y por último, siendo ya arzobispo, fue nombrado, elegido por los obispos españoles como gran canciller de esta universidad ligada a la Conferencia Episcopal Española. Fue nombrado obispo de León en agosto de 1979. Tres años después fue elegido secretario general de la Conferencia Episcopal Española de la que ha sido también vicepresidente. En junio de 1988 fue nombrado arzobispo coajutor de Granada, en el 91 administrador apostólico de Málaga y en el 93, en marzo, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela. Ha participado en varios sínodos, también en el último, por invitación expresa del Papa Francisco. Don Fernando pasó a la condición de mérito en julio de 2007 y el 22 de febrero de este año, 2014, fue creado cardenal por el Papa Francisco, con la alegría de tantos y tantos que le queremos y le admiramos. Nos pareció un reconocimiento a toda una trayectoria de don Fernando que ha sido un gran servidor de la Iglesia en España en los más diversos flancos, en nuestra Conferencia Episcopal, en cuatro diócesis a la que ha servido y, sobre todo, en su quehacer como pensador y como teólogo. En estos años de jubilado, desde el año 2007, don Fernando ha desplegado una intensísima actividad, dando ejercicios como conferenciante y también publicando obras verdaderamente importantes. Bueno, es uno de los teólogos y de los pensadores más brillantes que tiene la Iglesia en España, en la segunda mitad del siglo XX y en los primeros años, los primeros decenios del siglo XXI. Es un gozo, es un lujo y es un privilegio tener en esta mañana a don Fernando entre nosotros. Yo le doy la bienvenida en nombre de todos vosotros y le deseo que se sienta muy a gusto en este Congreso de Profesores de Religión de Andalucía. Muchas gracias. Viene a compartir con nosotros sus convicciones y su sabiduría acrecentada a lo largo de los años. Don Fernando Sebastián tiene la palabra. Muchas gracias, querido Juan José, que me has puesto en un compromiso, porque después de tantas ponderaciones, seguramente este auditorio tan magnífico que tenemos delante, pues va a quedarse un poco decepcionado, no sé. Que conste que yo estoy muy contento y muy feliz de poder contribuir en algo a este Congreso, porque no exagero nada si os digo que los profesores de religión sois para mí muy, muy queridos y muy admirados, que valoro muchísimo, desde hace muchos años, vuestra presencia y vuestra labor, tanto en los centros públicos como en los centros de la Iglesia, en esta tarea magnífica que es la educación y la enseñanza de la religión católica. Yo os quiero agradecer el servicio inmenso que estáis haciendo, no solo para la Iglesia, sino para la educación de la España del futuro, que la tenéis en vuestras manos. agradecer y felicitaros porque estáis en uno de los puestos más importantes y en una de las tareas más decisivas que se pueden tener y se pueden desempeñar siempre, pero sobre todo en estos momentos tan, no sé cómo calificar, inciertos, inseguros, mudables de nuestra España. Agradecimiento y felicitación. Bueno, estamos atravesando unos momentos de mucha inseguridad, de poca claridad. Y lo más efectivo que se puede hacer es clarificar y consolidar las convicciones, las mentes de nuestros jóvenes. En eso estáis, con la ayuda de Dios. Y por eso yo me siento feliz de poder estar hoy con vosotros y animaros y colaborar un poquito con cuatro palabras, no sé si bien dichas, pero dichas con todo amor y con toda sinceridad en vuestra tarea. Mi intervención está configurada por tres palabras que me dictaron los organizadores del Congreso. Vocación, misión y comunión. Y en torno a estas tres palabras voy a organizar mi exposición. Vocación, misión, comunión. Como profesores de religión, respondéis a una vocación. Y la palabra vocación nos remite al vocante. ¿Quién nos llama? ¿Quién nos llama a esa tarea de ir cada día a vuestras clases, a exponer las materias del programa con vuestros alumnos, a convivir con vuestros compañeros de claustro? ¿Quién nos llama? ¿Y para qué os llama? En un primer momento os llama la Iglesia. La Iglesia os ha encomendado una misión. La misión de explicar, de exponer la religión católica a estos jóvenes. Detrás de la Iglesia, como siempre, está el Señor. Os llama el Señor Jesús. A exponer, sistemáticamente, no de cualquier manera, sino sistemáticamente, de una manera convincente, armoniosa, relacionada con el resto de los conocimientos y de las inquietudes de vuestros alumnos, en definitiva, el mensaje de Jesús. Os llama Jesús para que le ayudéis a iluminar, no con estas bombillas tan saladas, sino con la gran bombilla, con el gran sol de la mente de Jesús a iluminar con la mente de Jesús las mentes de vuestros alumnos. Esa es vuestra vocación. Vocación grande ya la de educador. No hay en el mundo otra tarea mejor que ayudar a crecer a las personas en su ser personal, educador. Pero, más todavía, cuando esta labor de educador se hace, desde el gran educador, educador de la humanidad entera, que es Jesús, porque si educar es ayudar a situar, a crecer en el conocimiento de la verdad y en el amor del bien, el gran educador es Jesús. Y de ahí le viene la vocación educadora a la Iglesia. Y de ahí viene la vocación educadora de todos vosotros. Es importante que en estos momentos sintáis la grandeza de vuestra vocación. Porque os podéis pensar que sois, bueno, pues unos empleados, unos funcionarios, unos interinos. No, sois enviados de Jesús. Lo otro es todo funcional, pero en el fondo os tenéis que sentir y os tenéis que valorar y tenéis que valorar la tarea de cada día como enviados de Jesús. Esa es vuestra vocación. Enviados de Jesús para ayudar a crecer a vuestros alumnos en el conocimiento de la verdad. De la verdad completa, de la verdad sin límites, de la verdad sin jaulas, sin rejas. Esas rejas, esas rejas que ponen las ideologías, que no te dejan salir del terreno de tu grupo, de tu partido, de tu peña. No, nosotros amamos la verdad abierta y grande. La verdad de Dios sobre el mundo, sobre las personas, sobre las cosas, sobre el presente y el futuro. Ayudar a crecer en el conocimiento y en el amor de la verdad. Ayudar a crecer en el conocimiento y en el amor de la bondad, de la generosidad, de la benevolencia como Jesús. En definitiva, estáis donde estáis y sois lo que sois para ayudar a vuestros alumnos a ser discípulos de Jesús, amigos de Jesús. No tenemos que tener miedo a la confesionalidad, a la claridad en nuestras confesiones. Porque si callamos lo que somos, perdemos el valor que tenemos. Nuestro valor es ser colaboradores de Jesús en la promoción del pueblo de Dios. Ese es nuestro valor. Si lo callamos, nosotros mismos nos infravaloramos. Nosotros mismos desaparecemos, nos debilitamos. Y esta vocación, la vocación de ser colaboradores de Jesús en la educación de sus amigos queridos, que son vuestros alumnos, la estáis desempeñando en tiempos de dificultad. En tiempos de dificultad, ya se ha evocado aquí el nombre, por ser tiempos de secularización. Pero tenemos que analizar un poco en profundidad, ¿qué es esto de la secularización? Una reducción, una mutilación del hombre que se deja encapsular en las realidades de este mundo y pierde de vista su origen, su origen, su fin y la grandeza de su propia libertad. Esta secularización la padecéis vosotros en la marginación de vuestra asignatura, en el no reconocimiento de vuestra preparación intelectual. Podéis saber mucha teología, pero seguro que encontraréis alguien que en nombre de la filosofía o de la sociología o de la bromatología va a pensar que lo que sabéis vosotros no es ciencia, no es científico. Somos sabios en la brujería, en los mitos, sufrís en vuestra carne el menosprecio de la religión que padece nuestra cultura. Y eso se manifiesta muchas veces en la indiferencia de vuestros alumnos para la propia asignatura. La han escogido libremente o la han escogido sus padres, pero les interesa muy poco. Porque el ambiente les está diciendo que la religión que estudian no solamente no vale para su nota media, es que no vale para la vida. Indiferencia en los alumnos, indiferencia en los padres de vuestros alumnos, indiferencia en vuestros colegas, indiferencia muchas veces también en las mismas autoridades. Yo tengo que decir con pena que en el momento actual veo una reticencia en contra de la familia y en contra de la religión, las dos potencias educadoras más grandes que hay en la humanidad. Si la familia no educa y la religión tampoco educa, ¿quién va a educar? Y sin una educación en profundidad que alimente unas convicciones verdaderas y justas, ¿qué va a ser de nuestra sociedad dentro de poco? Por lo tanto, nosotros tenemos que dedicarnos con alma y vida y corazón, con pasión, en contra de todos los vientos que puedan venir a esta tarea de la educación a partir del magisterio y de la amistad con el Señor que es el educador número uno de la humanidad entera. Que digan lo que quieran, no necesitamos aplausos ni agradecimientos ni apoyos, lo vamos a hacer por encima de todo porque responde a nuestras convicciones y a nuestras responsabilidades más profundas, vocación. Segundo punto, la misión. Una tarea tan grande como ayudar a las personas a crecer en la verdad y en la bondad de Dios no se puede hacer por cuenta propia, la tenemos que hacer en nombre del Señor. Él es el educador. Nosotros somos sus enviados. Podemos decir sus misioneros, de misión, misionero, como de envío, enviado. Pero con una conciencia clara de que nos enfrentamos a la tarea educadora en el nombre del Señor y contando de verdad muy íntimamente con la ayuda del Señor. Educar es convencer. Educar es ganar la confianza de nuestros educandos. Educar es entrar en la intimidad de las personas para influir en sus convicciones verdaderas, las que dirigen la vida, para ayudarle a amueblar su alma. Para eso se necesita la ayuda de Dios. El único que entra, que gana de verdad el corazón de las personas, que mueve la libertad sin destruirla, es Dios. Dios es Jesús, es el Espíritu Santo. Y si queremos ser educadores de verdad, tenemos que ponernos en la onda del Señor, en la onda del Espíritu Santo. Esa onda que es la sencillez, la humildad, el desinterés, la generosidad, la autenticidad, el creer de verdad en lo que se dice, en hacer con amor verdadero a la persona que tienes delante aquello que estás haciendo. Para una misión hace falta motivaciones. Hace falta fuerza interior. Y en este momento la necesitáis más que en otras ocasiones. Aunque la verdad es que la Iglesia siempre ha vivido con el agua al cuello. Uno lee los santos en todos los siglos. Desde los santos padres se están diciendo que estos tiempos son muy difíciles. Lo dicen en el siglo IV, en el VI, en el VIII, en el XII. Lo dice Santa Teresa, lo dice San Ignacio. Todos los tiempos son difíciles. Pero claro, cada uno siente la dificultad de su propio tiempo. Pero en cualquier caso, para esta misión educativa hace falta motivaciones fuertes. Y sobre todo os digo motivaciones resistentes. Resistentes, porque educar es invertir a largo plazo. Yo os digo ahora, cuando ya soy viejo, que de las alegrías más grandes que tengo es la gratitud de mis alumnos de hace 50 años. Pero cuando era yo su profesor no me lo agradecían. Me lo agradecen ahora. Educar es invertir a largo plazo. Por eso hace falta mucha resistencia. No os canseis. Cualquier palabra acertada, dicha oportunamente, con amor, es eficaz. Pero la eficacia no la podemos comprobar nosotros. Los frutos de una labor educativa no se cotizan en bolsa. No se cuentan por dinero, ni por kilos, ni por arrobas. ¿Qué es lo que se llevan vuestros muchachos de clase? Cuando termina la clase y se van a casa, nunca lo podréis saber. Pero si hay una palabra verdadera, dicha con amor, eso es una simiente que nunca es estéril. Hay que creerlo. Es la parábola del sembrador. Mientras dormimos, crece la mies. También crece la cizaña, pero bueno, crece la mies. Ser educador es una vocación que necesita un gran desinterés y una gran esperanza y una gran ambición. Ser educador es querer un mundo mejor. Es sembrar un mundo mejor. Para vosotros, ser educadores ahora es tener la España de dentro de 10 años o de 20 años en vuestras manos cada día. Claro que si nos recortan las olas de clase, pues tenemos menos posibilidades de trabajar. Una de las cosas que necesitamos alimentar y transmitir en estos momentos es la importancia de la religión en la vida. Y para fundamentar la importancia de la religión, lo que tenemos que descubrir es la importancia de la relación con Dios en la vida del hombre, en la vida humana. Y para poder mostrar qué importancia tiene la religión en la vida humana, hay que descubrir un poco la composición del ser humano. Porque somos personas libres, porque somos personas históricas, porque somos personas sociales, porque somos personas que estamos llamados para vivir más allá de nosotros mismos. Necesitamos a Dios como primer referente de nuestra vida, porque Él nos ha hecho para convivir con Él. Y sin convivir con Él, no acertamos a descubrir ni a organizar nuestra propia vida. El proceso de secularización ha destruido esta convicción. Hoy es del dominio común que la religión no sirve para nada importante. No sirve para ganar dinero, no sirve para divertirse, no sirve para prosperar en ningún campo, digamos, de nuestra sociedad. Si solamente sirve para vivir en la verdad, para vivir en el bien, para ser persona. Y bueno, utilizando la terminología clásica, para salvar nuestra vida por los siglos de los siglos. Y esto ya nos abre camino a lo que yo quiero insistir, sobre todo en la tercera parte. Comunión. La palabra comunión la podemos entender en varios niveles distintos. Comunión, evidentemente, en la verdad. Si estamos en la enseñanza por vocación, si estamos en la enseñanza de la religión por misión, tenemos que ajustarnos escrupulosamente, escrupulosamente no es una palabra afortunada, porque los escrúpulos no valen para nada. Tenemos que ajustarnos sinceramente, estrictamente, a proponer la verdad católica. No creo que a estas horas haya entre vosotros francotiradores que quieran reinventar el Evangelio o reinventar los dogmas o la liturgia. Nuestra misión es una misión de fidelidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de la Iglesia, nosotros tenemos que explicar y transmitir del mejor modo posible la verdad y la fe de la Iglesia católica. Punto. Y la disciplina y la colaboración. Ya se ha dicho aquí el profesor de religión, no es un francotirador. Estás enseñando a unos muchachos que a lo mejor van a la catequesis, en la parroquia, se están preparando para la confirmación o para la primera comunión. Muchas veces hemos pecado de falta de unidad y de articulación entre nosotros. La educación de las nuevas generaciones tiene que ser una obra armoniosa de todos, de la familia, de la parroquia, del profesor. Y tiene que haber contactos, y tiene que haber relaciones, y tiene que haber una abierta y franca colaboración entre todos los que intervenimos en la misma tarea, sin personalismos, sin reivindicaciones de inmadureces con las que tantas veces complicamos y estropeamos nuestro trabajo. Pero yo quiero hablar sobre todo de la comunión en la tarea, comunión en la misión. ¿En qué misión? En la misión de evangelizar. Hoy, vuestros alumnos que van a clase de religión, pueden muy fácilmente estar en clase de religión sin tener una verdadera experiencia de fe, sin haber tenido nunca una experiencia religiosa personal, sin una experiencia religiosa personal que los niños o los jóvenes no han tenido sin culpa suya, no la han tenido en su familia, no la han tenido a veces en la catequesis tampoco, sin una experiencia religiosa personal. Sin una experiencia religiosa personal, ellos no pueden valorar, ni gustar, ni asimilar lo que vosotros les digáis en vuestras clases de religión. La religión católica, la enseñanza católica sobre Jesús, sobre Dios, sobre la vida humana, sobre la moral humana, moral personal, moral social, tiene que estar toda sostenida en el cimiento de la fe. Y la fe es la decisión personal de vivir en alianza con Jesús. En el documento Portafide y tan sencillo y tan admirable, Benedicto XVI, nos decía Creer es vivir con Jesús, así de simple, pero eso es una decisión fundamental que abarca y configura toda la vida. ¿Cuántos de nuestros jóvenes en el proceso de su iniciación cristiana, es decir, en su catequesis de confirmación, de primera comunión o de confirmación, ¿cuántos de nuestros jóvenes han vivido esa experiencia de decir yo quiero ser discípulo de Jesucristo, sin la cual no hay verdadero cristiano, ni hay verdadera fe cristiana? Sin esa experiencia, no van a poder asimilar vuestra enseñanza, ni por muy maravillosas clases que les deis. Por lo cual, ya es mi primera conclusión, vuestra tarea, independientemente, que Dios me perdone, independientemente de lo que digan los programas y los libros de texto, vuestra primera tarea es facilitar a vuestros alumnos una auténtica experiencia de fe en Cristo Jesús, sin la cual no hay cristiano que valga, ni puede haber verdadera enseñanza teológica. Yo tengo la convicción, desde hace muchos años que lo repito, y tengo la pena de que no me hacen caso, de que la gran debilidad de nuestra Iglesia empieza en la falta de conversión de los adolescentes en el tiempo de la iniciación cristiana. Pasan por la confirmación, se hace la fiesta, se hace una cenita, se cumplen los trámites, y luego ya viene un desierto, un Sáhara, de 25 años hasta el día de la boda. Cuando vienen a la Iglesia a casarse, después de 30 años de haber vivido al margen de la Iglesia, en este mundo de lluvia ácida, ¿quién puede restaurar esa vida cristiana en tres charlitas de jueves, viernes y sábado? Es decir, esa boda es una boda cristianamente irresponsable, cristianamente hueca, porque no hay personalidad cristiana. Bueno, pues, entre catequistas y profesores de religión tenéis que resolver este vacío terrible que padece nuestra Iglesia. ¿Cuál es el itinerario para ayudar a un muchacho o a una muchacha de 12, de 14, de 16 años o de 8 años a tener una experiencia religiosa de Jesús? Primero, hay que tener el amor y la habilidad suficiente para entrar en el mundo espiritual de nuestro interlocutor. ¿Qué tiene, qué desea, qué preocupaciones tiene de verdad cuando él está solito, cuando ella está solita? ¿Qué se agita en su cabeza que no se atreve ni siquiera a decírselo a su padre o a su madre? Educar requiere confianza, requiere comunión interpersonal, requiere conocimiento. sintonizar con las preocupaciones reales y saberles presentar la verdad amorosa de Dios. Que los jóvenes descubran intelectualmente y afectivamente que son criaturas queridas por Dios. Tienen un padre eterno que está con ellos, dentro de ellos, en su intimidad, que sí conoce sus preocupaciones reales. Presentar a Dios de una manera positiva, como es en realidad el padre acogedor que mira cada mañana por la ventana a ver si viene su hijo para abrazarlo, para levantarlo, para engrandecerlo, para darle la paz. Saber fundamentar la religiosidad personal que nuestros jóvenes no tienen porque no se la dan en la familia y desgraciadamente muchas veces tampoco se la dan en la catequesis. Se lo tenemos que dar. Y en ese marco de la experiencia religiosa fundamental, saber presentar la figura de Jesús, la historia de Jesús. Jesús no es un astronauta añadido que viene de fuera. Jesús nace de dentro de la humanidad. Jesús es nuestro. Es el patrón que Dios nos da de nuestra propia existencia. Que los chicos sepan descubrir con admiración con agradecimiento, con entusiasmo la figura de Jesús. Oye, si se entusiasman con Messi, ¿cómo no se van a entusiasmar con nuestro Señor Jesucristo? ¿No somos capaces de levantar el amor hacia Jesús en el corazón de nuestros chicos? Es que si no levantamos ese amor en su corazón, no los educamos. educación es solo aquello que queda cuando nosotros nos vamos. Aquello que queda cuando el chico o la chica está solo. Le queda su admiración por Jesús, le queda su amor por Jesús, le queda su decisión de vivir como discípulo de Jesús, porque eso es lo más grande que se puede ser en la tierra, eso es lo que tenemos que transmitir. Que luego saquen un 5, un 6, un 7, un notable, un aprobado, es secundario. En estos tiempos de evangelización, todos los que estemos dentro de la iglesia y sintamos compasión, la suerte de nuestra gente y el futuro de nuestra iglesia y de nuestra patria, lo que tenemos que transmitir son convicciones y decisiones más que saberes. Los saberes ya vendrán. Si alguien, si un chico o una chica toma de verdad la decisión de ser discípulo de Jesús, leerá el evangelio cada mañana, pero si no nace en su corazón ese compromiso y ese deseo de yo para ser persona, quiero vivir con Jesús, el evangelio lo dejará por mucho que nosotros se lo recomendemos o se lo regalemos. Convicciones, amores, entusiasmos, es lo que tenemos que transmitir. Para ello hace falta un poquito, no mucho, de finura en el análisis antropológico, clarificar la noción de libertad que los chicos tienen, añadiendo el elemento de responsabilidad que no da la cultura. En fin, un poco de antropología, la humanidad de Dios, la necesaria relación con Dios para abrirse uno a la inmensidad del mundo, para no vivir en la en el pequeño, en la pequeña cápsula de tus egoísmos, sobre todo la historia de Jesús, el entusiasmo por Jesús y sólo después la iglesia y sólo después la vida moral. ¿De qué vale presentar los mandamientos de Dios si no hay respeto de Dios? Primero, la convicción, la experiencia religiosa como anclaje de la conciencia moral, como justificación y como estímulo del comportamiento moral. Quiero decir una palabra también para subrayar la importancia social que tiene vuestro trabajo y vuestra dedicación, poco reconocida, pero en una clase de religión bien situada y bien realizada se fundamentan las virtudes ciudadanas, la veracidad, la lealtad, la laboriosidad, la honestidad, tanto como padecemos ahora en nuestra sociedad de la corrupción, todo el mundo busca causas, lo quieren remediar con leyes, nadie alude a la quiebra de la conciencia moral de nuestro pueblo, que es la que está haciendo que se destruya, digamos, la honradez y la honestidad que durante tantas generaciones han mantenido nuestros padres. Todo esto para que vuestros alumnos salgan el día de mañana a la vida primero con una suficiente seguridad de sus convicciones religiosas fundamentales, porque van a tener que vivir la fe en un mundo contradictorio y a veces agresivo. Tienen que tener cuatro verdades, las verdades fundamentales sin muchas florituras, pero profundamente asimiladas e identificadas con su vida. Hoy nuestra labor es más de intensidad que de extensión. No hace falta que sepan muchas cosas, hace falta que sepan las fundamentales, pero con absoluta seguridad. Necesitan una segunda cualidad, que es, no me gusta decir, el orgullo de ser cristianos, pero la satisfacción de ser cristianos. Es decir, no podemos aceptar esta actitud de compasión o de timidez o de inseguridad con la cual nos presentamos en la sociedad. Los cristianos estamos convencidos de que tenemos un tesoro, de que estamos en la verdad. Y nos dicen, sí, vosotros pensáis que estáis en la verdad. Pues sí, pues claro, no en la verdad mía, en la verdad de Jesús. Estamos en la verdad de Jesús. Y por la gracia de Dios, no por nuestros méritos, tenemos una cierta superioridad sobre todas las demás manifestaciones humanas. Que sí, no es agravio decir que es mejor ser cristiano que ser otras muchas cosas posibles. Es una gracia de Dios, es la verdad de Dios. Y en esta verdad de Dios yo me arrepiento de no ser más fiel, más generoso, más activo, más apóstol, más santo, lo que quieras. Yo me humillo lo que quieras, pero mi fe es la fe verdadera y estoy feliz y estoy seguro. Nuestros cristianos necesitan seguridad frente a las mil agresiones que van a encontrar en la vida. Satisfacción la necesitan. Y tercero, capacidad. Capacidad de responder, capacidad de aclarar, capacidad de iluminar, capacidad de abrir camino, de multiplicar con sus compañeros, en sus cuadrillas, en sus reuniones, lo que ellos han recibido. Si de verdad han recibido, si de verdad están convencidos, si de verdad están felices de ser discípulos de Jesús, serán capaces de dar testimonio ante otros. Entre todos tenemos que ser capaces de invertir la situación, de pasar de una iglesia en retirada a una iglesia en evangelización, una iglesia capaz de convencer, una iglesia capaz de salir de sus fronteras, capaz de ganar caras nuevas para nuestra vida, para nuestras celebraciones, para nuestras reuniones. Ese es un problema de convencimiento, de satisfacción interior, de fuerza interior, que se tiene que ganar en la época de la educación. Yo vengo recientemente del sínodo, con esto ya termino mi intervención, y allí a la hora de preguntarnos ante el preocupante panorama que muestra la situación de la familia en el mundo entero, porque no solo de España, ni solo de Occidente, en el mundo entero, cuando nosotros nos preguntamos ¿y qué podemos hacer? Lo mejor y lo más importante que la Iglesia puede y debe hacer es educar mejor para el amor, para el matrimonio, para la familia, para la fidelidad, para la generosidad, y educar mejor ¿cómo? Haciendo que la gente descubra Jesús y se apasione por Jesús, así que a pesar de todas las dificultades, nosotros sí que podemos decir podemos, debemos, lo vamos a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!